El presidente de la república, Nicolás Maduro, anunció un plan nacional de ahorro con el que los ciudadanos podrán comprar lingotes de oro de hasta 2.5 gramos. El primer mandatario resaltó que el oro será certificado por el Banco Central de Venezuela y formarán parte de una estrategia para mejorar los ingresos públicos y la economía nacional. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Ha llegado la hora del plan de ahorro en oro. El lingotico lindo de 1.5 va a costar 3.780 bolívares y el segundo lingote, lingotico, le digo yo que es bonito, 2.5 gramos de oro, lo voy a colocar en 6.300 bolívares para que ustedes ahorren en oro y tengan su lingotico en oro. Durante el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el jefe de estado informó la creación del Ministerio de Comercio Interior, aseguró que este será el órgano nacional encargado de regular y trazar diversas estrategias en el plano económico interno. He decidido crear el Ministerio de Comercio Interior para que sea el órgano rector, como me lo han propuesto desde las bases del Congreso del Partido Socialista. El Ministerio de Comercio Interior será el órgano rector para articular el mercado nacional, el mercado interno, el funcionamiento comercial interno del país. Además indicó que el pago de las pensiones será depositado a partir de septiembre en la billetera digital perteneciente al sistema Patria. Quiero anunciar que los pagos todos los meses a los pensionados los vamos a hacer en la billetera digital para que no tengan problemas y ellos podrán disponer de sus recursos libremente. El Presidente Maduro señaló que la primera etapa de prueba en la implementación del carnet de la patria para el subsidio de la gasolina se realizará en los estados fronterizos. Después de esta primera etapa de ensayo que va a tener de varios días de instalación, pico por pico, estación de gasolina por estación de gasolina, va a venir el primer modelo o módulo de aplicación del sistema de gasolina en la frontera venezolana con Colombia. Ahí vamos a implementar el primer sistema a precio internacional, inclusive muy por encima del precio internacional. Y el subsidio se da directo al vehículo, a la familia. Ya ustedes sabrán cómo. El jefe de Estado anunció la reestructuración...